A lo grande Puerto Barra despedirá el viejo y recibirá la llegada de este nuevo año hoy, 31 de diciembre, con un gran espectáculo de fuegos artificiales que serán lanzados desde el sector La Puntilla, en lo que será un gran espectáculo clásico aéreo. Como una forma de privilegiar la seguridad, los fuegos artificiales serán lanzados de manera electrónica, artificios que darán prioridad a los colores rojos, azules y amarillos, los que serán acompañados de la agrupación Escope, cuya característica principal, en la ejecución de música con sintetizadores, teclados, máquinas de ritmo, computadores y otros instrumentos que salen de lo común, como por ejemplo, la utilización del único arpa de rayos láser de Chile. De esta manera, se asegura que sí o sí serán lanzados los fuegos artificiales en el día de hoy, a contar de la medianoche. En Puerto Barra no se puede quedar sin un espectáculo de fuegos artificiales. Hace muchos años que se está haciendo y se tiene que seguir haciendo igual. Para el lanzamiento en absoluto, nosotros podemos lanzar igual. Yo lo he repetido muchas veces que el artículo pirotécnico una vez sale del lanzador ya arde siempre, aunque llueva. Sí, sin ningún problema. Pueden estar tranquilos que podrán disfrutar de unos fuegos artificiales bellos como siempre. Nos encontramos a las 12 de la noche y quizá un poco antes, porque tenemos un festejo programado justamente para nuestra gente, en el Muelle Porto Barra, porque los fuegos artificiales van sí o sí. Para garantizar efectivamente que se han lanzado los fuegos de artificios, la empresa española Pirotecnia Igual, que es la misma que instala los fuegos artificiales en Valparaíso, se encuentra trabajando en el sector de La Puntilla para asegurar un gran espectáculo en el día de hoy. Hay que señalar que además ante los fuegos artificiales se ha preparado un gran show, lo que será una gran fiesta familiar, con la reconocida Sonora Amanecer, quienes se presentarán una hora antes y una hora después de la medianoche para celebrar como corresponde en Puerto Varas. Finalmente el alcalde, Álvaro Berger, indicó que este espectáculo está pensado en toda la familia y en los turistas que visitan la ciudad de Las Rosas en esta época del año, para lo cual la prioridad ha sido garantizar la seguridad para disfrutar esta fiesta con tranquilidad. Gracias.